Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Entre las innumerables tareas que desarrolla el Che en la Sierra Maestra, colaterales a su misión fundamental de jefe guerrillero, comandante de la segunda columna creada en el ejército rebelde a partir de la de Fidel y su importante función como médico de guerrilleros y campesinos serranos, está su labor como alfabetizador. Es un hombre de buen destino y hay luces puestas en camino. Tan pronto las condiciones de la lucha en la sierra se lo permitieron, comenzó el Che a enseñar a los guerrilleros que se iban incorporando y no sabían leer y escribir. A medida que se iban uniendo los campesinos a la lucha revolucionaria, en su mayoría analfabetos, el Che los obligaba a asistir a sus clases. A ellos les explicaba, nosotros no estamos aquí en el monte solo para tirar tiros, un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. Más tarde crea también un aula para los niños campesinos de la zona. Por este tiempo en que se iba organizando el campamento y la tropa va adquiriendo más disciplina, la columna se hallaba dividida en tres pelotones. El de vanguardia al mando de Camilo Cienfuegos, el pelotón siguiente comandado por Raúl Castro Mercader y el de la comandancia, formado por un pequeño Estado Mayor que dirigía Ramiro Valdés con Joel Iglesias como teniente. Joel no había cumplido 16 años y tenía bajo sus órdenes a hombres mayores de 30, a los cuales respetuosamente trataba de usted que a su vez obedecían disciplinadamente las órdenes de Joel. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. A Joel, el Che profesaba un afecto especial. En una ocasión en que se herido en un combate, Che corre a auxiliarlo frente a los soldados enemigos que sorprendidos no disparan, permitiendo que el Che lo cargara, sacándolo del campo de batalla. Ya por este tiempo existe en la sierra un servicio de información desarrollado de manera que los campesinos de la zona avisaban inmediatamente la presencia no solo del ejército, sino de cualquier extraño que se acercara y podían apresarlo fácilmente, evitando que penetraran elementos enemigos al territorio liberado. Hombre sin templo, desciende a mi ciudad, tu ejemplo. Entre las cuestiones organizativas, se establecían métodos relativamente seguros para trasladar al campamento los suministros que venían del llano sin que fueran ocupados por el ejército. Che establece que los guerrilleros que aún no tenían armas bajaran con algunos armados hasta poblaciones cercanas a tiendas de la comarca y cargaran los abastecimientos al hombro y en arrias de mulos hasta las posiciones rebeldes. Hombre, hombre sin muerte. Una muy importante tarea, reclamó el Che desde un tiempo antes, le es encomendada y Che la asume con toda la responsabilidad y eficiencia que le caracterizan, la creación de una escuela de reclutas. Comienza entonces a disciplinar y preparar militarmente a los nuevos combatientes, formando un ejército guerrillero con buen entrenamiento para este tipo de guerra. Los entrenamientos en la escuela de reclutas dirigida por Che son rigurosos desde el punto de vista militar para formar en ella a los combatientes que requiere la dura lucha emprendida por Fidel y sus hombres, pero incluye también su preparación intelectual. En ello se inculca el Che, después de alfabetizados, el hábito de la lectura, facilitándole sus libros que ha pedido al llano para satisfacer su avidez de empedernido lector. Hombres de buen destino, donde hay luces puestas en camino, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la engaña de transparencia, de tu querida presencia, como andante, Che Guevara.